Sí, igual. Este tatuaje se lo suelen hacer miembros de una banda juvenil. ¿De una banda juvenil? Sí, y de las peligrosas. Cariño, cariño, vuelvo a ser yo, por favor. No. Estoy desesperado. No puedo, no puedo. Seguro que le ha pasado algo, Monse. Seguro, porque si ella estuviera bien, yo sé que hubiera llamado, hubiera dicho algo. No te preocupes, Pablo. Tú tranquilo, ya verás que pronto aparece y estará bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Monse? ¿Por qué no se ha querido casar conmigo? Llevo tanto rato pensando si he dicho o hecho algo que le molestara o le sientara mal. No sé, a lo mejor no he estado lo suficientemente encima con lo del bebé. No. No ha sido culpa tuya, Pablo. No ha sido culpa de nadie. Y todo lo que has hecho, lo has hecho porque la quieres. ¿Vale? La quiero mucho. Venga. No te preocupes. No sé qué me pasa. Estoy, estoy como mareado. No habrás sido capaz. ¿Yo? ¿Capaz de qué? ¿Qué le has echado al vino? Me has envenenado. Constantino, por favor, ¿cómo puedes decir una cosa así? Eres un traidor. Un burgia. Constantino, tú siempre has dicho que en la guerra y el amor... Ah, ¿sí? Te voy a estrangular. Tino, amigo, lo siento, pero no me has dejado otra alternativa. He hablado con las amigas de Lucía y ninguno sabe nada. Pasan los minutos y las horas y cada vez estoy más desesperado. De verdad, Isabel, no te he dicho nada. No notaste nada extraño antes de la boda. Bueno, sí, noté algo raro cuando la estaba ayudando a vestirse para la boda y ella vio la ropita del bebé. Lo sabía. Lo sabía, no tenía que haber dejado esa ropa y me la tenía que haber llevado. Si es que soy un idiota. No, 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 Pablo, no. Yo creo que no es solo eso, que tiene que haber algo más. A ver, una mujer cuando pierde un bebé se tiene que sentir mal. Sentirse culpable, pero Lucía estaba... Estaba muy angustiada. Si hasta incluso me llegó a decir que tú te merecías a otra mujer o algo así. ¿Dónde estás, Lucía? ¿Dónde estás? Isabel, ¿tú sabes dónde está la playa de las Morenas? Pues, no sé, creo que cerca del club deportivo. Gracias. Bueno, entonces es que te quedas tranquilo dejando a tu hermana allí en ese sitio. Sí, sí, muy tranquilo. Ese es el mejor sitio donde podría estar. Además, conozco al dueño y así podré estar al tanto de cómo evoluciona y todo eso. Bueno, va a estar muy bien. Gracias. ¿Tú? ¿Tú estás bien? Bueno. ¿Qué pasa? Que tengan frío. ¿Frío? Venga, deja que te arrope un poquito. No hay bolso. Que no te doy el bolso. Es que me dejas así, idiota. No, paño, paño. Ya, ya, ya. ¿Te estás corto o qué, tío? ¿Y tú, paparrucha? Aquí en Coyota va a ver en este sitio, ¿eh? Dime, dime. ¿Quién? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Y Charly? Sí, pues mira. Sí, muy valiente, tío. Sí, valiente. Valiente. ¿Ahora qué tienes? ¿Qué vas? ¿Ahora qué vas? ¿Venga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Es un perro que sabes hacer? Sí. Venga, dame si tiene huevo. Venga. ¿Qué? ¡Basta ya! ¿Qué? ¿Qué? ¡Atácame ahora si tiene huevo! ¡Venga! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Venga, date el perro, imbécil. ¡Corra! ¿Está bien? ¿Te he hecho daño ese imbécil? ¿Te has cortado? No, nada. Es un resumen. Venga, date el perro, imbécil. ¡Venga, 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 date el perro, imbécil. Pablo, perdóname, Pablo Estaba preocupada De haberte hecho pasar por el chico Estoy tan perdida Tranquila, por favor Ya está, ¿vale? No hace falta que me expliques nada si no quieres Lo importante es que por fin te he encontrado Y ya estamos juntos, ¿me oyes? No Necesito contarte una cosa Tengo que saberlo Tengo la razón con la que no me he pasado contigo Háblame Me he ido de la boda Porque no puedo No puedo casarme contigo Cariño, yo sé que Cuando recibiste la noticia Del bebé, pues sí, eso ha sido quizá un traspiése No, no es eso, Pablo Tú no sabes lo que yo he hecho Que hayamos perdido el bebé Ha sido totalmente mi culpa No, mentira, no te tienes que sentir culpable Déjame hablar, por favor Se supone que yo tenía que estar haciendo reposo Y quedarme en casa Pero esa noche yo fui a la tele ¿Esa la tercera noche? Sí Sin querer escuché una conversación telefónica de Mons En la que decía que yo no sospechaba nada Y entonces me imaginé que estaba hablando contigo Y luego llegaste y me dijiste todo eso De que tenías que ir a una cena de negocio Y que era muy importante Que tenías mucha prisa Y claro, yo ya Yo ya empecé a imaginar Empecé a A pensar cosas Llegué Llegué a creer que Que entre tú y Mons había algo Y necesitaba saber Por eso me fui al hotel ¿En qué? Pero cuando llegué allí Me encontré con algo totalmente diferente A lo que me había imaginado Porque Porque Mons y tú estabais preparando una boda sorpresa Para mí Y yo estaba pensando mal de vosotros Entonces pasó lo del bebé Y ella me llevó a urgencia Vida Créeme que tú salieras de casa No tuvo nada que ver Sí, claro que tuvo que ver Si yo me hubiese quedado Si yo hubiese hecho como dijo el médico Yo no Cariño, que no Que te equivocas Que te equivocas Que no Que todo hubiera salido exactamente igual Estuve hablando con la doctora Y me dijo que ese bebé jamás hubiera progresado Así que aunque tú hubieras quedado en casa Y en la cama Te aseguro que todo hubiera salido igual ¿Entiendes? Eres inmediable Por favor, para de culparte Porque no tienes la culpa Así que no tiene nada que ver Que haya salido esa noche para irte a otro Papá Ya estoy en casa Ya era hora, hijo ¿Dónde puñetas estabas? Nadie tenía ni idea de dónde te has metido Bueno, ¿qué pasa? Que ya no puedo quedar con una amiga ¿Qué amiga? Pues una chica que he conocido ¿Qué chica? ¿Cómo se llama? ¿En qué trabaja? Papá, por favor Oye, yo tengo derecho a saber con quién se trata mi hijo Está bien Se llama Marina Y es ejecutiva ¿Ejecutiva de qué? Mira, basta ya de interrogatorios Ahora te toca a ti ¿Qué tal estás? Perfectamente ¿Así? Pues no te creo ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás?